El tema es el siguiente, sea cual sea la perspectiva que adoptemos, sea la perspectiva individual, sea la perspectiva sistémica, ahí hay una cuestión que no debe escaparse, y es el hecho de que lo que estamos utilizando como parámetro para determinar el éxito o el fracaso de nuestras intervenciones es un evento extremo, que es el accidente. Y el usar el accidente como parámetro principal o exclusivo, y acá tengo que subrayar principal o exclusivo, hay valor en usar el accidente como parámetro, pero si lo usamos como parámetro principal y exclusivo en cuanto a tratar de cuantificar el éxito o el fracaso de nuestros emprendimientos de seguridad es una aproximación de patas cortas, por decirlo de alguna manera. Hay algunas cuestiones que son importantes de considerar. En términos generales hay ese axiomático que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Si yo quiero medir necesito data, y cuanto más data tengo mejor voy a medir. Y gracias a Dios los accidentes en cualquier sistema industrial son pocos. O sea que el uso del accidente como parámetro exclusivo nos va a generar una situación de escasez de data. No vamos a tener el suficiente volumen de data como para hacer una buena medición. Pero hay más que eso, que tiene que ver con la naturaleza misma del accidente. Desde el punto de vista organizacional, no desde el punto de vista del accionar de la gerencia de seguridad o del deporte de seguridad, desde el punto de vista del accionar organizacional, mientras no hay accidentes, la organización está en una suerte de estado de relajación. O sea, si no hay accidentes, la seguridad no es parte de la agenda de la empresa. Y lógicamente que así sea, porque si no hay accidentes, ¿de qué se puede hablar? ¿Por qué la seguridad va a ser parte de la agenda de la empresa? Es como que durante ese periodo de tiempo que no hay accidentes, desde el punto de vista de seguridad, la organización está durmiendo la siesta. De repente, como dije antes, la desgracia golpea la puerta, entonces la organización se pone en marcha y sale como los bomberos que tienen que apagar el fuego. Lo que ocurre es que el accidente es un evento altamente mediático, y como evento mediático que es, es muy difícil aproximarse a la investigación del accidente desde una perspectiva purista. Va a haber todo tipo de presiones políticas, sociales, de partes interesadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el tratar de barrer los restos del incendio va a ser difícil muchas veces separar señal de ruido. A lo que lleva esto es que las intervenciones post-accidente muchas veces están destinadas a calmar las necesidades de la sociedad, de los usuarios, de los accionistas, que realmente atacar los problemas que generaron el evento. Por lo cual, de alguna manera, en lo que se convierte la oficina de seguridad es una suerte de basurero organizacional, el recolector de basuras de la organización. Y este es un ciclo perverso que se repite y se repite y se repite. Y esta es un poco la historia de la investigación de accidentes y del uso del accidente como parámetro exclusivo de gestión. Quiero enfatizar por tercera vez, creo, el accidente es un parámetro válido como parámetro de gestión. El problema es cuando es el único que usamos. ¿Cómo hacemos para romper esta suerte de círculo vicioso? ¿Cómo hacemos para generar la información necesaria, en la cantidad necesaria, en el volumen necesario, en la amplitud de naturaleza necesaria, como para gestionar la seguridad?